Puedes mirar, pero no puedes tocar. Seguro han escuchado esa expresión muchas veces a lo largo de su vida, ¿verdad? Pero en estos casos definitivamente se aplica. El reno animal nunca decepciona cuando se trata de presentarnos a animales realmente mortales, pero a veces no se nos ocurriría pensar en algo como un escarabajo que podría rasgarnos la carne, una babosa de mar que podría ser tan letal, o incluso el extraño ornitorrinco que también puede matar. Así que presten atención a este recordatorio. Pueden mirar, pero... Estos son los 15 animales más letales que nunca debes tocar. Número 15 Escarabajo Titán Gigante El nombre de este escarabajo realmente lo dice todo. Además de ser el escarabajo más grande de la selva amazónica, también se ganó el título del escarabajo más grande del mundo y tiene unas espinas afiladas como navajas, y mandíbulas grandes lo suficientemente fuertes como para romper un lápiz o cortar la carne de una persona y encima puede volar. ¿Se imaginan el escarabajo titán volando a su lado? Es poco probable que alguna vez se encuentren con estos grandes escarabajos, ya que las hembras casi nunca se ven y los machos solo se mueven para encontrar pareja y para volar deben trepar a un árbol y lanzarse desde una rama para tomar vuelo. El escarabajo titán es tan grande y pesado que no tiene suficiente energía como para despegar del suelo y se defienden de los depredadores silbando y luego usan sus mandíbulas apretadas para contraatacar. Curiosamente nunca se han encontrado las larvas de este enorme y misterioso insecto, pero los investigadores sugieren que las babosas de estos escarabajos pueden tener hasta 30 centímetros de largo y 5 centímetros de grosor. Y basándose en los grandes pozos encontrados en árboles muertos en el territorio del escarabajo titán, los científicos creen que las larvas de los escarabajos o gusanos se alimentan de madera en descomposición bajo tierra durante varios años en los bosques de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, las Guayanas y Brasil. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 El solenodonte A veces es llamada rata del inodoro. Esta criatura es extraña, linda de una manera algo particular y lo crean o no es venenosa. El solenodonte tiene un hocico largo, pequeños dientes afilados y debemos mencionar que su saliva está llena de veneno. Libera su veneno como lo hace una serpiente, usando sus dientes como una jeringa para inyectar el veneno. Wow. Sin embargo, eso no es mucho más grande que un conejillo de indias común y corriente. Cazan de noche, excavando en la tierra con sus sensibles hocicos y largas garras, esperando desarmar a sus presas, generalmente insectos, gusanos, caracoles, ranas pequeñas y reptiles. Y con solo un bocado tóxico obtienen su cena. Y es una de las dos especies de mamíferos que producen este tipo de toxina. Los investigadores encontraron que el veneno contenía una enzima llamada calicreína, que interfieren con otras proteínas esencialmente las involucradas en el mantenimiento de la presión arterial. Los investigadores inyectaron veneno de solenodón en ratones y su pulso y respiración no cambiaron en lo absoluto. Sin embargo, su presión arterial bajó tan pronto como entró el veneno. Por lo tanto, una mordedura de solenodón podría no matar a la presa, pero podría dejarla arturdida y más fácil de someter al ataque. Fuerte, ¿verdad? Pero están muy amenazados y se pueden encontrar en los bosques de República Dominicana y Haití. Y al parecer, ahora hay un nuevo interés en los esfuerzos de conservación del solenodón. Número 13 Araña de embudo australiana Advertencia para los aracnofóbicos. Si las arañas les asustan, intenten apartar la mirada. Las mordeduras de todas las arañas de tela de embudo se consideran potencialmente peligrosas, pero una mordedura de la araña de tela de embudo australiana... ¡Ay! El veneno de esta araña macho es 5 veces más tóxico que el de la hembra. Además, los machos deambulan, por lo que existe la posibilidad de que se encuentren con uno de estos insectos terroríficos súper tóxicos. Salen a buscar pareja y por eso existe un mayor riesgo de encontrarse con humanos. Reciben su nombre porque sus telas tienen un pequeño tubo en forma de embudo que conduce en una madriguera sedosa en la que se esconde la araña. La araña espera en el embudo a que la presa caiga sobre la red horizontal y luego sale corriendo, agarra la presa y bueno, ya saben cómo funciona esto. Pero ¿por qué estos arácnidos han desarrollado una toxina lo suficientemente fuerte como para matar a un ser humano perfectamente sano en una hora? Es un accidente evolutivo. De 1927 a 1981 hubo 13 muertas registradas debido a arañas de tela de embudo. Pero eso terminó en 1981 cuando finalmente se creó un antídoto. Los síntomas de una araña de tela en embudo australiana van desde problemas respiratorios y circulatorios, lágrimas, babeo, espasmos musculares, diarrea y vómitos, todo dentro de los 30 minutos posteriores a la picadura. Sin embargo, la evidencia ha sugerido que los efectos pueden desaparecer después de unas pocas horas. Número 12 El dragón azul Aunque no son tan diferentes de los caracoles de jardín comunes y corrientes, son mucho más coloridos. Sin embargo, son extremadamente venenosos. Estas babosas oceánicas parecen algo traído del espacio exterior, pero son rarezas submarinas 100% criadas en la Tierra. Las babosas marinas dragón azul poseen habilidades muy diferentes de cualquier otra criatura en la Tierra. Pueden almacenar los poderes punzantes generados por otras criaturas marinas de las que se alimentan, incluidos los sifonóforos venenosos y los hombres de guerra portugueses que son extremadamente venenosos por derecho propio. Sin embargo, no son venenosos por su cuenta. Estas babosas marinas almacenan las células y las concentran, y cuando se toca el dragón azul puede liberar estas células peligrosas, para dar un golpe aún más poderoso y dejar sin vida a su presa o cualquier depredador. Pero necesitan tener ese poder. Los dragones azules usan un saco de gas en el estómago para flotar boca abajo en las cálidas corrientes oceánicas. De esta manera pueden atrapar fácilmente otras medusas venenosas pequeñas con sus diminutas patas azules. La agarra por el cuerpo y desgarra a la gelatinosa medusa en trozos con sus fuertes mandíbulas e hileras de dientes afiladas como agujas, y si no hay gelatinas venenosas alrededor, se comerán unas a las otras. Número 11 El ornitorrinco mortal Este extraño animal se describe mejor como una mezcla de especies más familiares. El pato por su pico y sus patas palmeadas, el castor por la cola y la nutria por su cuerpo peludo. Este animal tiene muchas cosas sorprendentes. Además de todas esas características inusuales, los machos también son venenosos con aguijones afilados en los talones de sus patas traseras. Los usan para aplicar un fuerte golpe tóxico a cualquier enemigo. El espolón del ornitorrinco en la parte posterior de sus patas traseras está conectado a unas glándulas secretoras de veneno. El veneno no pone en peligro la vida de los seres humanos, pero pueden provocar una hinchazón intensa y un dolor insoportable. Secreta más veneno durante la temporada de apareamiento, lo que lleva a los investigadores a pensar que las espuelas y el veneno ayudan a los machos a competir por las hembras. Aunque se sabe que el veneno del ornitorrinco consiste en una sustancia similar al veneno del reptil, parece tener una función diferente. Sus efectos no ponen en peligro la vida, pero son graves y pueden provocar una parálisis temporal. Sin embargo, no usan su veneno para matar a sus presas. Si bien el ornitorrinco puede usar esta característica con fines de apareamiento ofensivos, los cocodrilos, los demonios de Tasmania y las aves rapaces son depredadores locales conocidos del ornitorrinco, todos los cuales pueden verse afectados por su veneno. Número 10 Avispa Cucaracha Esmeralda Estas pequeñas y solitarias avispas tropicales pueden ser hermosas a la vista, pero deberían preocuparnos pocos a los humanos. Pero para las cucarachas, sin embargo, es una historia totalmente diferente. La historia es la siguiente. La avispa cucaracha esmeralda hembra controla las mentes de las cucarachas que pica, luego se les da de comer a sus criaturas mientras aún están vivas. La avispa toma el control total de la presa. ¿Cómo puede ser? No es un virus incurable el que convierte a una cucaracha que alguna vez estuvo sana en un zombie sin sentido, sino que es el veneno de la avispa. Actúa como una droga y se apodera del cerebro de la cucaracha, una demostración aterradora de cómo funcionan los venenos neurotóxicos. La avispa ataca desde arriba agarrando la cucaracha mientras apunta con su aguijón a la mitad del cuerpo o el tórax paralizando la cucaracha. Con su largo aguijón dirige su veneno que altera la mente al equivalente de la cucaracha de un cerebro. El aguijón de la avispa es tan terrible que puede sentir dónde está dentro de la cabeza de la cucaracha para inyectar veneno directamente en diferentes partes de su cerebro, confiando en sus indicadores mecánicos y químicos para encontrar su camino. La avispa deja a su víctima zombie en busca de un nido adecuado para que pueda dejar a su hijo la ofrenda de la cucaracha zombie. Una vez que la avispa la ha encontrado y sus larvas están listas para alimentarse, la cucaracha zombie envenenada es devorada lentamente. Número 9 El dragón de Komodo Este reptil potencialmente mortal tiene dientes afilados y una mordedura venenosa y por suerte para nosotros es nativo de un pequeño rincón del mundo, la isla del dragón de Komodo de Indonesia. Miembro de la familia de los lagartos monitores, es la especie de lagarto más grande y crece hasta una longitud máxima de 3 metros en casos raros y llega a pesar hasta aproximadamente 68 kilos. Un dragón puede comerse increíblemente el 80% de su peso corporal en una sola comida. Si logran escapar de las fauces de un dragón de Komodo, considérense afortunados. Los dragones seguirán tranquilamente durante kilómetros a su presa mientras el veneno hace efecto usando un agudo sentido del olfato para concentrarse en lo que podría ser su cadáver. Tienen glándulas venenosas en la boca que están cargadas de toxinas que pueden reducir la presión arterial, causar sangrado, prevenir la coagulación e inducir un shock. El veneno acelera la pérdida de sangre y envía a la presa a un estado de shock y tienen dientes afilados y poderosos músculos en el cuello lo que también resulta en enormes heridas abiertas. Asqueroso, ¿verdad? Sin embargo, la isla del dragón de Komodo es una atracción turística bastante popular. El gobierno de Indonesia está promocionando fuertemente la pintoresca región como un destino turístico. El año pasado hubo alrededor de 176 mil visitantes en el Parque Nacional de Komodo, pero ¿cuántos de estos invitados han sido asesinados por un dragón de Komodo? Si van, asegúrense de mantener la distancia. Número 8 Pez Piedra Tengan cuidado, es posible que los nadadores no se den cuenta de la presencia de estos maestros del camuflaje y sin darse cuenta los pisen provocándose una picadura. Y no de cualquier aguijón, este es el pez más venenoso del mundo. El pez piedra tiene tres espinas robustas en las aletas dorsales que pueden inyectar un veneno altamente tóxico que causa un dolor intenso y se cree que ha matado a muchas personas. El veneno del pez piedra tiene un efecto tóxico en el cuerpo humano provocando cambios en la presión arterial y las frecuencias cardíacas que eventualmente pueden provocar insuficiencia cardíaca y la muerte. No ayuda a que el pez piedra pueda camuflarse perfectamente, ellos son maestros en eso. Pueden imitar una roca incrustada o un trozo de coral mezclándose a la perfección con su entorno. Por lo general viven sobre escombros o fondos de coral, a menudo debajo de rocas o repisas, pero también se sabe que pueden enterrarse en la arena usando sus grandes aletas pectorales. Por lo general esperan a que su presa, como peces pequeños o crustáceos, pasen nadando y luego atacan con una velocidad increíble. El pez piedra también tiene la capacidad de extender una espina afilada y especializada conocida como sable lagrimal. Como mecanismo de defensa adicional, para tratar la picadura del pez piedra los tratamientos recomendados son la aplicación de calor en la zona afectada y aplicar el antiveneno. Número 7 Moscas Infestación del cuerpo humano Ese es el agujero al que estamos descendiendo ahora mismo con el amado Botfly. Esta rara y repugnante condición se conoce como miasis, una infección o infestación del cuerpo con la larva de estos moscardones. En otras palabras, gusanos en el cuerpo. Los mosquitos son algo grandes por lo que sería un desafío para ellos implantar sus huevos en un animal, pero tienen un truco bajo la manga. Esta mosca muy inteligente secuestra un mosquito más pequeño y le pega sus huevos en pleno vuelo, luego libera el mosquito. Cuando el mosquito se alimenta de la sangre de un animal, también de un ser humano, el calor corporal del mamífero hace que los huevos eclosionen. Las larvas recién nacidas se entierran en el huésped y residen en el tejido. La larva madura a un tamaño relativamente grande en la piel durante un periodo de un par de meses, luego emerge del tejido y cae al suelo, y el círculo de la vida estará completo. Los síntomas comienzan con un nódulo en la superficie de la piel que contiene un gusano y continuamente filtra sangre y pus porque la larva necesita mantener la herida abierta para respirar. ¡Puaj! Cortando el suministro de aire con vaselina o cinta, la larva emergerá, así que tomen sus pinzas y traen saliva. Tendrán que sacarlas de allí lo antes posible. Número 6 Hombre de guerra portugués En la era de los grandes veleros, muchas armadas utilizaban barcos de guerra altos cargados con cañones y propulsados por tres mástiles. Los marineros británicos empezaron a llamar a este tipo de barcos hombres de guerra y así es como esta extraña criatura obtuvo su nombre. El barco de guerra portugués pertenece a un extraño grupo de animales llamados sifonóforos. Se han observado legiones de ellos flotando juntos y están formados por colonias, docenas, cientos o incluso miles de criaturas individuales genéticamente idénticas. Estas colonias flotan en la superficie del agua y cuando las vejigas de gas se expanden se ven y actúan como un velero. Los tentáculos se extienden 50 metros de largo por debajo de la superficie y están cubiertos de nematocitos llenos de veneno que se usan para paralizar y matar peces y otras criaturas pequeñas. Sin embargo, las probabilidades de ser asesinado por un hombre de guerra portugués son escasas. Pero el hecho de que la muerte sea rara no significa que no haya sucedido. En 1987 una víctima desafortunada sufrió un colapso cardiovascular total y murió después de acercarse demasiado a un hombre de guerra portugués en el este de Florida. Más recientemente una mujer que nadaba frente a Cerdeña fue picada por uno y murió por un shock anafiláctico. Incluso los especímenes muertos de esta especie que son arrastrados a la orilla pueden provocar un gran dolor. Número 5 Caracoles cono mortales Cuando piensan en caracoles normalmente no piensan en una muerte dolorosa, pero ¿qué pensarán después de ver lo que pueden hacer estos caracoles marinos? Créanme que su mente cambiará. Estos caracoles cono son bastante particulares. El veneno de estas letales criaturas marinas es una mezcla compleja de cientos de toxinas diferentes y es liberado por ese diente parecido a un arpón impulsado por una proboscide extensible. Los caracoles cono, como el caracol cono geográfico, utiliza una sustancia química para provocar una caída en el nivel de azúcar en sangre del pez, dejándolo lento e incapaz de escapar. El caracol puede atrapar cardúmenes enteros de peces pequeños de esta manera. Los dientes altamente especializados del caracol cónico funcionan como una combinación de aguja hipodérmica y arpón para ensartar veneno en su presa. El caracol cono puede arreglársela solo en una crisis y por lo general ganan. No existe un antiveneno para la picadura de un caracol cono y el tratamiento se limita a mantener con vida a la víctima hasta que las toxinas desaparezcan. Eso es lo único que se puede hacer. Sin embargo, solo hay 30 casos registrados de personas asesinadas por caracoles cono. Los moluscos son agresivos y se los provoca y sus arpones cargados de veneno pueden penetrar los trajes de neopreno. Por lo tanto, deben observar dónde nadan y especialmente dónde pisan en el océano, ya que los caracoles cono se encuentran en los océanos tropicales de todo el mundo. Número 4 La oruga de la polilla de Io No es necesario ser un experto en insectos para ver el daño que pueden dejar en sus víctimas. Pueden quitarle las hojas a un árbol sin ningún problema. La mayoría de las veces eso significa que las orugas han estado allí. Afortunadamente, con sus marcas extrañas y atractivas, esta oruga en particular se puede detectar fácilmente observando solo algunas señales. Sin embargo, es posible que su jardín no sea tan seguro como crean que es. Si entran en contacto con la oruga de la orilla de Io, no la toquen. Esta oruga se arrastra lentamente alrededor de la vegetación y tiene una picadura que puede derribarnos. Está cubierto de espinas que pueden desprenderse e incrustarse en la piel si se manipula y el dolor puede durar bastante tiempo después del ataque. Si le pica una oruga de Io, prueben con un trozo de cinta de embalaje y presiónenlo ligeramente en el área. Luego, procedan a aplicar un poco de agua y jabón y esperen con la esperanza de que el dolor termine. Eso es algo bastante simple que se puede hacer, sin embargo no morirás. La polilla de Io se puede encontrar en los extremos del sur de Canadá y en los Estados Unidos. Se encuentran en los estados más orientales al este y hasta en el extremo sur de Florida. Estas orugas eventualmente se convierten en hermosas polillas. Hasta que lo hagan, miren antes de agarrar una rama del jardín. La oruga de Io es hermosa, pero puede lastimar. Número 3 La medusa de caja Los sobrevivientes de la horrible picadura de esta criatura pueden experimentar un dolor considerable durante semanas y a menudo quedarse con cicatrices importantes. Las medusas de caja se distinguen por sus cabezas en forma de cubo y su veneno extremadamente potente. Las picaduras de estas interesantes criaturas son extremadamente dolorosas y pueden ser fatales para los humanos. Su veneno contiene toxinas que atacan directo al corazón, el sistema nervioso y las células de la piel. Es tan abrumadoramente doloroso que se sabe que las víctimas humanas entran en estado de shock y se ahogan o mueren de insuficiencia cardíaca incluso antes de llegar a la costa. Su veneno hace que las células se vuelvan porosas, lo que puede provocar un colapso cardiovascular y la muerte tan rápido como en 2 o 5 minutos. Un turista australiano llamado Mark Whelan describió la picadura de la medusa de caja de la siguiente manera. Lo primero que pensé fue que un tiburón me había tomado la pierna derecha. No sabía lo que estaba pasando pero sabía que estaba en peligro. Esperaba ver mi sangre ondeando a mi alrededor en el agua pero no había nada. El área donde lo habían picado comenzó a marcarse y el veneno había corroído su piel, revelando sus músculos y huesos debajo como si un hacha adentado a intentara cortarle el pie. Sin embargo se ha confirmado que solo unas pocas especies de este tipo están involucradas en muertes humanas. Número 2 El taipán del interior No querrán encontrarse con este pequeño demonio deslizante. La serpiente taipán del interior atacará dando un solo bocado o varios bocados rápidos. Esperen dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal, colapso y parálisis, ya que es extremadamente potente y está clasificado como el más tóxico de todos los venenos de serpientes. Además de ser fuertemente neurotóxico, el veneno contiene un factor de propagación que aumenta la tasa de absorción. Entonces el veneno actúa rápido, tan rápido que la serpiente puede permitirse aferrarse a su presa en lugar de soltarla y esperar a que muera. Pero el taipán del interior ha alcanzado un estatus mítico debido a la lejanía de su hábitat y el desafío adicional en que vive y caza a su presa entre la arcilla profunda y agritada. Esta tímida serpiente rara vez se encuentra en su remota y semiárida tierra natal de Australia. Pero aún así, una sola mordedura de uno de estos impresionantes reptiles tiene suficiente veneno como para matar a 100 hombres adultos. Sin embargo, en 2016 un hombre australiano fue mordido por un taipán del interior cautivo y sobrevivió después de recibir tratamiento médico. Cuando el naturalista y animador australiano Steve Irwin se encontró con un taipán del interior en la naturaleza, se arrojó al suelo y engatusó a la serpiente dejando que finalmente su lengua le tocara la cara. Número 1 Pulpo de anillos azules El color psicodélico de esta criatura y su apariencia están pensados para desconcentrarlo. Sin embargo, este pequeño pulpo puede ser mortal. Su veneno es mil veces más poderoso que el cianuro y este pulpo del tamaño de una pelota de golf contiene suficiente veneno como para matar a 26 humanos rápidamente. Si atrapan a un pulpo de anillos azules fuera de sus acogedores escondites es fácil ver por qué el animal recibe su nombre. Cuando se ve amenazado, aparecen anillos de color azul brillante en todo su cuerpo como una señal de advertencia para los depredadores y es un indicador bastante bueno de que son venenosos. Cuando el animal se siente amenazado genera una neurotoxina venenosa conocida como tetrodotoxina. No se conoce ningún antídoto para él. Primero el veneno bloquea las señales nerviosas en todo el cuerpo causando entumecimiento muscular. Otros síntomas incluyen náuseas, pérdida de visión o ceguera, pérdida de los sentidos y pérdida de las habilidades motoras. La mejor opción para una víctima es obtener asistencia respiratoria de inmediato. El molusco tiene menos de 13 centímetros de diámetro, pesa menos de 20 gramos y tiene 8 brazos flexibles a su disposición. Aunque son las glándulas salivales las que producen su neurotoxina fatal y paralizante, la sustancia se distribuye por todo el cuerpo del pulpo de anillos azules, pero no lo toquen. Repito, no los toquen. ¡Esper22! ¡Gracias por ver! ¡A vel Profesor! ¡Gracias por ver!